suerte, salud y amor. Ahí está la carta para Sagitario, gracias a la misericordia, la 21 edición y nos vamos con respetos a la suerte de Sagitario. La suerte de Sagitario últimamente es una suerte que sale prácticamente como apoyada en otra persona, Sagitario. Mientras tú no aprendas a buscar las formas y la manera de cómo depender prácticamente de tu éxito y de tu triunfo Sagitario, vas a estar teniendo muchos problemas a tu entorno y vas a estar teniendo muchos atrasos y muchas bajas, ya que automáticamente puedo visualizar y puedo ver como personas que llegan a tu vida Sagitario pero terminan prácticamente hiriendo, traicionando y luego jugando prácticamente como con los negocios o los trabajos que ustedes tratan de realizar. Abusan de tu confianza por tu forma de ser y tienen que tratar de buscar la forma de cómo independizarte con trabajo de negocios o cualquier cosa que quieras hacer porque veo personas a tu entorno que siempre terminan prácticamente dándotele palas y como engañándote. Muchas cuentas y mucho cuidado con lo que visualizo con respeto a tu suerte. Tu suerte tiene que aprender a liberarte, tiene que aprender a depender prácticamente de ti y aprender prácticamente de que no se puede confiar muchas veces en toda la persona que tenemos a nuestros entornos. Muchas veces con dineros o con cualquier clase de negocio. No veo como esa suerte tiene mucha meta, tiene mucho proyecto, pero veo como que el dinero que consigue se te deshace como aguas de la mano. En cuanto a tus sueltes, en cuanto a tu salud, puedo visualizar y puedo ver últimamente esa cabeza como loca, esa cabeza como muy desatrada, muy desorganizada, en lo cual puedo visualizar y puedo ver últimamente que sale como pensando frecuentemente como en esos sueños que tiene de cosas malas que veo que te sueña, lebra, serpiente, pleito, problema y eso automáticamente te develas y te haces entender y comprender de que tienes síntomas de trabajo de hechicería. Veo que sale trabajo de hechicería a tu entorno, principalmente esos trabajos que veo que salen son trabajos que te están imposibilitando ser una persona exitosa en la vida. Con respetos al amor, con respetos al amor, tiene que tratar de tener mucha cuenta, mucho cuidado. Eres prácticamente una persona con un corazón muy, pero muy, pero muy débil, muy sencillo. Veo como que siempre te entrega prácticamente a la demás persona, pero terminan siempre traicionándote, terminan siempre hiriéndote. Tienes que tratar de tener muchas cuentas y muchos cuidados y tratas de poner puntos y final a esa tercera persona que sales en medio de tu relación tratando de meterse y de traer pleito contiendas y desencanto entre tus y tu pareja. Muchas cuentas y mucho cuidado y tratas de buscar ayudas espiritual para retornar o quitar esa persona que sales en medio de tu relación tratando de provocar problemas entre tus y tu pareja. Número de suerte que tengo para escorpios 93 97 79 05 93 97 99 05 Comentarios de ese signo zodiacar sagitario. Gracias. Gracias.